Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados, por ser los nuevos reclutas del canal. Iván Pérez, Leandro Salgado, Eric Chavarria, El Ruso Yete, Darwin0715, Roberto Breakin27, Leonel Olvera, Víctor Maruri Araujo, David Daza. Muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, sin nada más que decir, comencemos. Golpea al enemigo cuando está desordenado, prepararse contra él cuando está seguro y organizado, evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo. La victoria es segura cuando los cálculos realizados antes del combate son favorables, en la mayoría de los factores, en el caso de que no lo sean más que en algunos, la victoria no es posible. Así, vencerá aquel que reúna la totalidad de los cómputos favorables, mientras que el que reúna poco será vencido. ¿Qué decir entonces de aquel que no reúna ninguno? Una vez hechas estas observaciones, el devenir del combate resulta evidente. La estrategia determina el lugar donde debe emplearse la fuerza militar en el combate, el tiempo en el que ésta será utilizada y la magnitud que tendrá que adquirir. Esa triple determinación asume una influencia fundamental en el resultado del encuentro. Mi objetivo ahora es mostrarte el verdadero potencial del subfusil Lappa en su versión legendaria, acompañado con una configuración bastante eficaz. Saque su libreta y tome nota soldado, ponga mucha atención y analice estas situaciones conmigo, que pueden llegar a ser claves de supervivencia y de contraataque. Mi compañero ha logrado ubicar la posición de varios enemigos, así que no hay tiempo que perder. Tengo que unirme a la batalla. Rayos, ya nos tienen en la mira. Me bajaré por acá, ya que seguir rotando con el vehículo ya no es seguro. Mi camarada ha sido abatido, así que tendré que arreglármela solo esta vez. Alá, que desgraciado. Para poder evitar que el lanzador expoliador te lance sus misiles, debes mantenerte cerca, muy cerca, pegarte a la torreta. Así evitarás que te cause daño. He logrado eliminarlos, ahora solo tengo que ir por la placa. Mi camarada me ha informado que hay un francotirador apuntando, y fue el mismo quien lo derribó. No puedo quedarme quieto, ni moverme tranquilo. Quizás ya me tenga en la mira, y moverme rápido sin detenerme, podría salvarme la vida. Ha venido por la placa de los dos enemigos que había matado, no dejaré que los reanime de nuevo. La caja ha caído. Es mi oportunidad de sacar mi arma con su respectiva clase, porque el tiempo se termina, y la zona se acerca. Percibo la presencia de un enemigo. Me acerco para pelear. Rayos, son tres. Una retirada podría llevarme a la muerte. Esto parece muy complicado. Solo queda arriesgarme. Si trato de escapar, moriré. Y si me quedo a pelear, tal vez pueda matarlos. Tratar de escapar cuando sé que voy a morir, no es una buena opción. Prefiero morir luchando que ser derrotado sin haberlo intentado. Trato de conseguir distancia para colocarme la placa. Así podré pelear con el siguiente enemigo. Listo, los he matado. Una derrota no es el peor fracaso. No haberlo intentado es el verdadero fracaso. No lo olvides, crack. Te dejo esta clase para que la pruebes, crack. Como has observado, la configuración es bastante eficaz. A mí me ha funcionado bastante bien. Estamos bastante lejos de la zona segura. Pero muchos soldados enemigos vienen saliendo de la zona de peligro. Si avanzamos, podrían atacarnos por la espalda. Así que mejor los eliminamos a todos. Y después nos retiraremos. Tendré que llevarme la gear. Se ha quedado sin conexión de internet. No, 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 no. Tendré que atacar. Tendré que explotar. Tendré que atacar. donde nadie te espera, te otorga una ventaja para matar a tus enemigos con más facilidad, como lo acabo de hacer. La calidad de la decisión es como la redada a buen tiempo de un halcón, lo que permite atacar y destruir a su víctima. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por ver el video, crack. Espero que la configuración te pueda servir. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!